¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Banco jugando con Blackbear Y por cierto, no sé si esta gente lo van a cancelar Pero son cuatro, la verdad, justo he jugado una partida También donde estaban jugando cuatro Todo el rato, pero bueno, no sé si lo van a cancelar Pueden hacerlo, así que bueno Si lo han cancelado, amigos y amigas, no estaréis Viendo este vídeo, así que es lo que hay La verdad, pero bueno, en principio parece ser que no Porque si no, deberían, no sé La verdad, no sé qué deberían De haber hecho, pero En principio parece que no lo van a cancelar Vale, pues parece ser que no hay nadie por aquí Gente, eso me gusta, la verdad Podríamos entrar por cuadrado, eh Podríamos entrar por Podríamos entrar por cuadrado Fácilmente, así que Vamos a intentarlo Eso es una cámara cualquiera, ojo C4 Ojo C4 Eso es una cámara cualquiera Ojo C4 Ojo C4 Ya que tengo el dron aquí abajo y que no voy a subir porque me da pereza Claro Claro, es que Es que Está claro, más claro que agua Bueno Es el frost Vale, hay uno abajo, eh Anyone on site, I think Banana, a lo mejor No, por qué no entran, no entiendo Pero qué hace este señor Anyone on site, can you plant No entiendo No entiendo qué hace Pero qué hace el fuce, gente Alguien me lo puede explicar, por favor Gracias, tío No entiendo Bueno, gracias mis cojones Podrías haber entrado al punto fácil, cabrón Quiero decir, no entiendo La verdad Qué hace este señor, no sé Sinceramente, no tengo ni idea Pero bueno Bastante, bastante bien, amigos Yo qué sé Ronda bien, ¿no? Eh, al final Bueno Si la frost no me puseaba La frost moría Me la iba a cargar con la pistola Le he fallado bastante Y estoy jugando Blackbird Gente, llevo mil años Sin jugar con este personaje Soy malísimo aparte Así que realmente No me lo tengáis en cuenta Lo que habéis visto con la frost, ¿vale? Eh, vamos a pillarnos otra vez Un Blackbird, ¿no? Ya que lo tenemos por aquí Pero oye Y si jugamos con el fusil este Nah, en verdad no Vamos a jugar con el este Ya está, ¿sabes? Vamos a jugar con el este Ya está, punto y pelota La verdad Punto y pelota Eh, vamos a pillar dos Es que ¿Sabéis por qué he dicho eso? Porque hay un canal de deportes Que se llama punto y pelota La verdad Eh, es así modo chiringuito Para que no sea eso De hecho A ver, no chiringuito El chiringuito de jugones Básicamente pues yo que sé Más Risas y tal Esto pues bueno Punto y pelota la verdad Que llevo mucho tiempo sin ver Pero no sé La verdad Pero bueno No sé a qué viene esto, amigos No sé a qué viene esto Primera de Ronda Bastante, bastante bien Like, suscripción Se agradece, amigos Eh, no sé dónde van a ir ahora Sinceramente Eh, a ver Han perdido arriba Sin hacer absolutamente nada Eh, pushando mal Atacando mal Jugando como bronce squadro Eh, yo creo que realmente Podrían ir otra vez arriba ¿Vale? Veremos a ver qué hacen De hecho creo que han ido Otra vez arriba ¿Gente? ¿O no? Vale No Han ido para la parte de abajo Perfecto Me gusta Ok, vale Pues han ido para la parte de abajo Para la zona de taquillas y tal Podríamos entrar por servidores Eh, gente Directamente ¿Qué pensáis? Podríamos entrar directamente Por servidores ¿Vosotros creéis que se os puede complicar? Eh, complicar ¿O cómo? A ver Tenemos al caíz en principal La verdad es que me pica un poco el culo Sinceramente No lo iba a decir Pero me pica un poco el culo La verdad Eh, vale Pues se va el caíz principal Me gusta Ok Vamos a entrar por Mira, de hecho Chapa y todo Vamos a entrar por Por servidores directamente Vamos a ayudar Cuidado con el tema del spam Aquí está Tío, ¿no os pasa que Estoy jugando con zapatillas y tal Con chanclas Mejor dicho Y no tengo calcetines Ni nada Y no os pasa que literalmente Tenéis una manía De que tenéis que jugar What? What? ¿Dónde han ido a un archivo? Han ido a un archivo, bro ¿Qué cojones? Han ido a un archivo, bro Vale ¿Dónde han ido, bro? Open area No tienen nada Lo he forzado ¿Qué cojones? Bo, qué mal Se me da este arma ¿Verdad? Sí, señor Qué mal Se me da este arma ¿No, gente? Tengo que practicar Un poquito más Con este arma La verdad Soy bastante lamentable Sinceramente Qué buena Sí, señor Bro ¿Qué dices Se estaban haciendo Estos señores? Sinceramente No lo acabo de comprender La verdad Pero oye Bastante, bastante bien Nos hemos llevado a Thor Nos hemos llevado a Libby Bastante, bastante guay Eh, gente Yo creo que como Última ronda Jugando con Blackbird Vas a jugar Con su semiautomática Que sinceramente Mete unas hostias Tremendas Yo creo ¿Cuánto daño tiene? Tiene 61 de daño Diría que es El arma semiautomática Con más daño O una De las que más daño tienen Sin ninguna duda Del juego Y es una completa locura La cadencia que tiene aparte Este arma La última vez Por lo menos que la probé Tenía una cadencia de locos Dispara bastante Bastante rápido Si tiene rapidez Con el dedo y tal Y es la polla Es la polla Porque aparte Como todas las semiautomáticas Tienen la mira esta Súper lejana Y la mira me gusta Es lo que he comentado O lo que comenté En el vídeo este Estoy grabando este vídeo El mismo día que lo he subido Pero Estoy grabando esto El domingo Y Nada Es lo que os digo El arma este Tiene la misma mira Que todas las semiautomáticas Lo comenté En el vídeo de Docaevi De la MK Sinceramente Esa mira me encanta Esta mira larga Que llevan todas las semiautomáticas Me encanta Porque es súper precisa Sabes Y súper limpia Me gusta la verdad Y no sé Me mola Me mola la mira esta Y la verdad Que se me dan bastante Bastante bien Las semiautomáticas Las cosas como son Pero bueno Siempre he preferido Jugar con automáticas Te das una balanza Y por supuesto Para divertirme De vez en cuando Pues a lo mejor Te digo Oye mira Pues una semiautomática Me renta más Que una automática Que ya estoy un poquito Hasta los cojones De utilizarla Pero una semiautomática La verdad Que está muy pero que muy bien Mirar La cadencia que tiene esto Y todas las balas que tiene Es una locura Es una completa locura Gente Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Tú del tiro Vamos allá La cámara está rota No Perfecto Vamos al lío Vamos allá Como me gusta la recarga Aparte que tiene este arma Es una maravilla Sinceramente Me gusta mucho La verdad Me gusta mucho este arma Bueno Vamos a probarla Me daba Yo un milaños Sin jugar Con esta Con este arma Con esta semiautomática Pero bueno No pasa nada Vale pues vamos a Otra vez se me va a tomar por culo Uy menos mal bro Menos mal Otra vez se me va a tomar por culo Por la puta sombrilla de mierda Tío Vale tenemos a un pavo aquí Ok Vale Solo te veo cuando duermo Tómate 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 Buena Otra vez Closet muerto Vale No te da nadie abajo Ah le he pegado Lo matas buena Grandísimo Ay One more Hermano Uno más Pero que hace Justo se ha metido Verdad Si Que hijo de la gran Perra bro Que hijo de la gran Perra tío Justo se ha metido El pavo Bueno De las buenas Son closet Último que está en closet Amigo Lo tenéis Se va a meter dentro de punto Lo más seguro Esta tercera ronda Para asegurar la partida Es bastante importante Ostia No me esperaba que estuviese Tan rápido ahí Dentro de punto Dentro del closet Lo ha hecho bastante bien El Jäger Sorprendentemente Lo ha hecho bastante Bastante bien El Jäger Ha entrado justo Cuando su compañero Ha muerto Yo me pensaba Que iba a entrar Un segundo después Pero iba a entrar Y bueno O por lo menos Iba a evitar Que entrase Pero la verdad Que lo ha hecho Bastante bien Por lo menos Nos hemos llevado Una kill Hemos tocado También al doc Así que la verdad Que está bastante interesante Vamos a ir a la zona Ejecutiva Yo iría para abajo Yo iría para abajo La verdad Vamos a ponernos Un smoke Vamos a ponernos Un smoke Vamos a jugar arriba Vamos a jugar smoke Arroba con escudo desplegable Y vamos a evitar Que esta gente me entre Por la zona de cuadrado Y tal Vamos a ver Que podemos hacer De hecho Mira Yo siempre Cuando juego smoke Suelo jugar agresivo Con el escudo En closet y tal Pero ahora Que la claraboya Está chapada Realmente podría jugar Más agresivo aún ¿No? Si a ver Te pueden tirar Peña más fácilmente Te pueden tirar Peña más fácilmente Pero igualmente Con unos juggers Yo creo que eso Lo puedes defender Bastante bien ¿No? Tipo Yo me refiero a esto ¿Sabes? En vez de poner El escudo aquí En vez de poner El escudo aquí Que está genial Hay que ver Cuidado con esta Pared de aquí Lo ponéis aquí Ah claro Pero también la ventana Esa te jode Vale vale Pues nada No he dicho nada No he dicho nada Gente No he dicho nada Literalmente No he dicho nada Esa ventana Te jode todo Vale ¿En serio? ¿No han dado Los perdigones? ¿Qué es? Vale Perfecto Bueno pues nada Pues vamos a ver Que podemos hacer Esto está reforzado Todo ¿verdad? Vale Vamos a hacer rotación No aquí no Perdón No quiero romper El este Vale No tenemos más eso En serio Pues al final Lo he roto Pablo Eres grandioso Jugador Vale Vamos allá Amigos Vamos a ver Que hacemos Tú Soñándote Vas a aguantar aquí Chavales Bajo Aquí no nos entra Ni yo esto ¿Vale? Ojo Porque estoy Escuchando cosas Sinceramente No me gustaría Vale Tengo una cale Tengo una cale Abriendo y tal Vamos a pillar un poquito De cámaras ¿No? Vale En principal no hay nadie Van a entrar por la ventana Esa pequeña En cuadrado En el momento tampoco Vale Tengo uno encuadrado Él es Él está Vale Perfecto Nos vamos para atrás La clip está en clarabulla Bueno Perfecto Aguantamos Lo tenemos Esa es la Ivana Y la Cali Que están conmigo Los tenemos Literalmente Los tenemos Gente Vamos a no piquear Y aseguramos Ya la partida La verdad Like, suscripción Se agradece Amigos Vamos al lío Vale Ah no quiero piquear Es que es una Cali Pero No sé exactamente En qué ventana está ¿Sabes? Vale 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 Aguantamos Tienen que pusearme Vale La Valkyrie está abajo Vale Vale Solo faltan 15 segundos Me tienes que entrar Amigo Vale Solo está vivo Uno de los atacantes Quedan 5 segundos Ya está Llega Amigos Vamos Gente Espero que os haya gustado Esta partida Like, suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Adiós Amigos Nos vemos Adiós Adiós